Se me ocurre que alguien En algún momento Era un día de afano celeste y brillante Se me ocurre que las sombras De la tarde que genera sol Hace abocado en alguien El encanto de un cachorro Se me ocurre Que alguien algún día Haya mirado y visto Perfecto cualquier cosa Como es Puede que a cada habitante En cada corazón Ahora en el cosmos Llegué De una estrecha Su brincho Y me hagas feliz 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 Gracias por ver el video.